Estudiantes del Movimiento Reacción Estudiantil de la Universidad de El Salvador se reunieron este 11 de agosto para una sesión extraordinaria donde intentaron nuevamente alcanzar un acuerdo con el cuerpo docente y el decanato de la facultad, Oscar William Herrera, sobre los horarios de clase del ciclo 2 de este año. Aseguraron que el retraso de los votos se debe a las contrataciones que se hacen en la universidad. Nosotros como sector estudiantil hemos observado ciertos departamentos donde están siendo contratados profesionales solo por amiguismo o por favores políticos aquí dentro de la facultad. Jóvenes pertenecientes a la Facultad de Ciencias y Humanidades denunciaron que los derechos del alumnado son violentados. Estamos aquí con la problemática en la facultad de que no tenemos espacio. Si ustedes van a ese edificio, los invito a que se den una vuelta por el edificio de Alberto Marroquín. Lo han utilizado de oficina. Ahí han mandado a algunos jefes de departamento, han mandado a personal administrativo. Los miembros de la Junta Directiva de la Facultad pidieron a los estudiantes paciencia y apoyo a las convocatorias para poder obtener un horario estudiantil. Con imágenes de Sarai y Alas, Flor Ayala para la Prensagrafica.com